Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, por amor a su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Gracias por vernos, no olviden suscribirse, dar like y compartir.